bienvenidos al podcast número 20 de Kiribati donde hablamos de los avances de la película los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos de san luis para el mundo y desde el estudio de ideas fijas les hablo yo en representación del equipo san luis señor Héctor y tenemos a Avril nuestro Técnico Director el DT desde Buenos Aires cómo andas Héctor cómo andas todo el mundo bien bien acá andamos con los chicos trabajando diferentes tareas relacionadas a la película obviamente bueno empezamos un nuevo podcast esta vez estamos solitos estamos solamente Avril y yo así que va a ser un podcast un poco más rapidito pero tenemos cosas para contarles ya que la semana pasada no hablamos mucho de lo que estuvimos trabajando y desarrollando así que esta vez vamos a tener un poquito más de material para hablar y espero que les interese y bueno obviamente nos dejan sus preguntas desde youtube desde facebook desde twitter, sí, no se olviden de dejar sus comentarios, sí que estamos ahí siempre esperando poder responderles así que, apretando F5 a ver cuándo van a dejar a alguien algo lo bueno pero qué sé yo por ahí la gente se queda sin preguntas entonces por ahí no hace consultas pero bueno, vamos a tratar de que el podcast que hoy básicamente la gente por ahí se copa con los temas y deja alguna que otra pregunta en relación a lo que hablamos en lo que se converse en cada podcast también nos pueden dejar preguntas de lo que sea, de lo que fue el podcast de Natalia donde hizo un montón de voces quizás a la gente de afuera de acá de Argentina pueda llegar a interesarles preguntarnos más acerca de las voces que hizo Natalia ya que es una es una actriz y locutora que llega a varios países así que bueno, pueden dejar nuestras preguntas y veremos de hacerse las en todo caso a ella de algún modo bien, vamos a comenzar hablando desde lo que hicimos acá yo en representación de los chicos Christian estuvo haciendo el shading de de varios personajes de la película que nos faltaban por suerte no nos falta mucho pero ya estamos por ejemplo pasando ya a lo que son el shading de interactivos estamos dejando de lado los personajes porque ya están casi todos hechos vamos a pasar ahora a lo que son los shading de los interactivos que es una forma que encontramos para llamar aquellos elementos aquellos objetos con los cuales los personajes interactúan como por ejemplo un auto un teléfono lo que sea le llamamos interactivo para poner un nombre y poder identificarlos mejor y él ya está trabajando en algunos de los elementos que ustedes van a ver en la película además estuvo trabajando en lo que sería el layout de una parte que se tuvo que replantear desde animación porque contaba un poco mejor la historia entonces se replanteó la animación de una parte concreta de la película no es nada sensible pero es interesante poder dar un giro mientras sume está bueno poderlo ejecutar claro hasta último momento hay que ir corrigiendo y sumando exactamente quizás no cambien mucho pero es suma es como un granito de arena que suma al total de la peli bien bueno José estuvo trabajando de nuevo con lo que es la optimización de sets que son realmente muy grandes y particularmente en sets que estaban muy poco desarrollados esto optimizando y desarrollando sets de la película y hemos podido reducir un poco el volumen de procesamiento de la computadora cuando mueve todos estos ambientes que son bastante grandes así que eso está muy bien para nosotros y yo me aboqué obviamente a las tareas de animación estuve haciendo el preparamiento del material de briefing porque el briefing lo habíamos filmado hace unas semanas atrás pero lo que yo estuve haciendo ahora fue editar ese material con referencias con fotos con videos y con texto para que los chicos los animadores puedan poder trabajar sin tanto problema y que estén centrados solamente en ver un video y no andar saltando y viniendo de acá para allá y personalmente yo hice texturas de varios personajes varios animalitos que había por ahí que no habíamos podido cerrar hace un tiempo atrás concretamente muy lindo más el shading que está armando cristian también sí sí la verdad que está quedando interesante lo que es el texturizado o sea no lo digo por lo que yo lo haya hecho sino básicamente porque las herramientas yo me siento un poco más a gusto con las herramientas que estuvieron mejorando en blender en todos estos meses porque yo la última vez que toqué texturas en blender fue en el 2014 y era realmente algo muy lerdo andaba muy lerdo muy lerdo yo tocaba pintaba y era lerdo era realmente lerdo y ahora están andando mucho mejor seguramente esto se se pulió no hace dos años atrás sino por ahí un año pero sinceramente yo no seguí el desarrollo de esa herramienta pero sé que se hizo y yo lo estoy comprobando en el trabajo diario de que la herramienta de texturizado en blender funciona bien con nuevos agregados que han hecho a la experiencia de texturizado mucho más placentero así que estaremos por ahí mostrando algo seguramente en estos días de texturizado en blender que realmente está funcionando muy muy bien bueno eso sería toda mi semana y bueno Ebrel ¿qué tienes para contarnos? bueno yo anduve con la escena 200 la terminé de iluminar aunque no es una iluminación final la idea es darle otra pasada con unas correcciones que hizo Facu hay que agregarle unas luces amarillentas es como una escena bastante oscura y por ahora está muy azulada y la idea es darle un toque cálido que contraste la idea es jugar bastante con los colores vamos a buscar eso la va a agarrar Ale también como para terminar de ajustarla y con Ale también vamos a estar y Ale empezó a armar la documentación del sistema de iluminación porque la idea es que en el momento en que pueda haber más gente trabajando en esto simplemente poder mostrarle la documentación explique que hace cada parámetro que hace la herramienta como funciona y que ya puedan arrancar a iluminar enseguida después también hice un render chiquito que ahí vieron que lo subió en las redes sociales para el día del amigo no sé si es mundial o local el día del amigo pero les comento que en Argentina fue el día del amigo ayer entonces por eso subimos una imagen con los personajes esa imagen no es final final pero bueno la quisimos subir como para que podamos armar el saludito ahí tiene algunos problemitas por ejemplo en la pollera de Telma seguramente van a ver que está medio oscura pero eso ya está corregido para la imagen final vale después estuve investigando no sé si se acuerdan hace tiempo que había estado investigando lo de Neural Style que es una técnica usando inteligencia artificial mezcla dos imágenes tomando el estilo de una y el contenido de otra y se me ocurrió que aprovechando de que tenemos este sistema de iluminación paramétrico se podría armar un sistema de iluminación automatizado de que uno le muestre al programa una imagen con una iluminación determinada y el programa intente modificar la iluminación de una toma hasta que coincida con esa imagen estuve haciendo unas primeras pruebas para ver cómo funciona el algoritmo que compara el estilo entre dos imágenes y parece funcionar muy bien le di una lista de imágenes con diferente iluminación y diferente contenido y le pedí al programa que la ordene desde la más similar a la más diferente y lo hizo bastante bien así que tengo cierta confianza de que puede funcionar ahora mismo hace unos minutos ajusté el programa como para que dada una imagen es decir le doy una imagen con una iluminación y otra imagen sin iluminar y el programa modifica los colores generales tiñe la imagen tratando de hacer que coincida con la imagen original y funcionó bastante bien y nada más que no queda algo acabado porque es solo eso lo que puede hacer modificar a penitas los colores generales la idea es escalar eso al punto de que el programa pueda prender y apagar luz en cambiar la intensidad hasta hacer que coincidamos a ver si funciona no voy a tratar de no que no me lleve mucho tiempo pero bueno es interesante para investigar sí y es una cuestión que me gustaría que en algún momento nos sentemos a charlar porque ayer mandaste un mail y sinceramente se me dio vuelta la cabeza no me puedo imaginar eso así que es como que se me quemaron los papeles así que genial genial si vas en buen camino con eso sí y ayudaría porque uno ya no tendría que arrancar iluminando de cero sino que por ahí podría tener una base este programa obviamente no va a iluminar perfecto porque hay detalles que no va a poder ver no se va a dar cuenta de algunos errores que seguramente va a cometer pero en general el tono de la iluminación debería poder aplicarla bien después estamos estuvimos viendo estuvimos viendo entre todos desde ideas fijas que otros proyectos se pueden ir encarando para más adelante la idea es que cuando terminemos la película no nos quedemos sin nada para hacer entonces bueno hay que mantener en movimiento no solo quedar centrados en la película y nada más sino ver si se puede hacer alguna serie o trabajar en publicidad estamos planificando un poco eso y bueno seguramente se dio en cuenta que cambiamos la música del podcast la música actual es la banda sonora del corto Ansiedades espero que les guste y eso fue mi semana muy bien muy bien Evel bien algo más que tenemos para agregar no sé si por ahí estaría bueno que chicos nos sugieran de qué tema quieran que hablemos o desarrollemos por ahí se nos ocurrió con Evel hablar de cuestiones técnicas de que comprende armar los sets y todo lo demás y algo de lo que es el texturizado en Blender mucho en lo que respecta al texturizado en Blender no hay mucho para hablar pero lo que si les puedo contar es que mucha gente que ha trabajado en otro software por lo general sabe usar Blender como herramienta de UV yo conozco mucha gente que saca los UV viene a Blender hace UV y de ahí los lleva de vuelta a sus otros programas porque realmente tiene un montón de herramientas para texturizar y para texturizar no para hacer los UV y los UV les cuento por si no no escucharon nunca hablar de esta palabra es esa información en 2D que va a ser pegada como ser una especie de estampa una especie de imagen sobre algo que tiene volumen algo que tiene volumen como ser los elementos que estamos manejando y generar estos UV esta información que el programa va a interpretar suele ser un poquito complejo pero ya les puedo avisar de que Blender ya cuenta con muchas herramientas que le va a permitir por lo menos desarrollar sus UV en Blender aunque lo mejor sería que lo hagan todo en Blender pero por lo menos van a poder trabajar en lo que refiere a UV y también les puedo asegurar de que tiene herramientas muy pero muy interesantes en lo que es el apartado de texturización en Blender así que ustedes también van a encontrar un buen amigo cuando quieran trabajar ya sea en UV y la generación de UV y en el texturizado de personajes de objetos de lo que sea en UV algún intento yo también de explicarlo es como si fuese un mapa que le dice al programa de qué manera pintar los objetos dónde tiene que ir cada color es como si fuese no sé el mapa de el mapa mundi pero en el mundo es fácil porque simplemente una esfera el problema es cuando es un objeto más complejo como la cara de un personaje en donde el mapa es mucho más complejo y bueno requiere mucha paciencia armarlo de manera adecuada porque eso después permite que uno pinte sobre los objetos y que quede bien tal cual tal cual si muchas veces cuando nosotros dábamos el curso con Alejandro en el 2011 en la ULP de acá de San Luis explicábamos que el ejemplo de lo que sería la UV era como si quisiéramos pegar una imagen sobre algo que tiene volumen una foto o lo que sea sobre una foto y pegar esto esta imagen plana sobre algo que tiene volumen sería fácilmente interpretable como si fuera una hoja una hoja que se le pega a un objeto de la vida real y que para poderle y para que se pegue de una forma adecuada se tienen que hacer unas determinadas operaciones que requerirían prácticamente trabajar con lo que son los UV ahí se me ocurre un ejemplo es como cuando uno tiene un regalo así como una caja y la quiere envolver con el papel de regalo que siempre es complicado de que algún borde no queda bien y todo eso bueno básicamente eso mismo exactamente tal cual y que otro temita podremos hablar Ebrel de las cuestiones técnicas si bueno de en cuanto a los sets siempre nombramos los sets le decimos así a las escenografías están organizadas como un conjunto de elementos por ejemplo si es una habitación están las paredes y después está cada elemento individual una mesa una lámpara una silla nosotros lo que hacemos es armar un archivo de Blender para todo el set y después un archivo para cada uno de estos elementos cosa de que sea fácil no sé si hay una silla que se usa en un set y también se puede usar en otro que sea fácil instanciarla y simplemente modificando una una vez la silla en el archivo original ya queda modificada y corregida en el resto de los archivos eso lo usamos mucho para facilitarnos el trabajo instanciar cosas entonces hay muchas copias del mismo objeto entonces modificando solo una todo el resto se modifica automáticamente entonces después de eso se iluminan y ya pasan a renderizada José que siempre lo nombra Héctor trabaja en la parte de modelado es decir construir cada uno de estos objetos o mejorarlos porque pasan por varias fases que primero se hace una versión simplificada para que puedan usar en animación o en layout y después se va agregando detalle para el render exactamente es un tema bastante interesante bueno en realidad el 3D en general me gusta pero bueno este tema también es interesante porque es como la cuestión de la generación de los sets es un asunto que implica unir varios elementos para que todos encajen de una forma específica y puedan funcionar para el general de la película si es lindo ver como cobra vida una toma o una escena a partir de los detalles porque no sé de repente aparecen detalles inesperados objetos medios escondidos que le agregan mucha vida y mucha historia principalmente no sé hay hay uno de los sets que transcurre creo que lo podemos decir ahí aparece un bar que tiene que tiene muchísimo detalle bueno ya lo van a ver si si cada vez que uno va abriendo los archivos de animación va habiendo elementos nuevos que se agregan y que obviamente están solamente dedicados para cada plano no se modela además sino que siempre se trata de modelar lo justo y necesario y bueno los detalles son muchas veces agregados desde un punto de vista desde el gusto del modelador muchas veces el modelador cree que puede funcionar entonces se pone a modelar algo que nadie por ahí pidió y va a parar ahí como parte del arte del set y sinceramente queda muy muy lindo y es muy lindo este aporte colectivo por decirlo de algún modo que cada uno le da a la película si no se si ustedes saben el público pero hay ideas fijas decimos que es una fábrica de historias y porque comento esto porque los otros días estaba escuchando el podcast de los chicos de allá del Blender Institute y comentaron algo que me llegó mucho porque era muy cierto y hablaban acerca de esto de armar los escenarios y de modelar los objetos y de por qué es tan importante y decían que alguien les había dicho que modelar es contar una historia es decir cada objeto a medida que uno lo va creando cada detalle que le agrega no sé si tiene un arañazo si está roto en algún lado o lo que sea va contando una historia y hace que uno al verlo instantáneamente pueda ver que hay toda una vida por detrás eso me resultó muy interesante y me gusta cuando al ver una escenografía uno puede sentir eso algo muy similar ocurre con lo que son las texturas porque los chicos que trabajaban tienen texturas como era Macedonio y José otro José además del que tenemos acá han agregado un montón de detalles y realmente se ven muy muy lindos los resultados y suman banda banda a la riqueza de detalles y de cuestiones artísticas en la textura sí hay algunos que son hasta cómicos uno lo mira y ya te da risa porque por cómo está injertado un objeto de manera extraña o pintado de manera rara hay cosas locas también sí 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 es cierto te da risa cuando cuando la descubrís quizás la gente que estaba viendo la película no se va a dar cuenta pero si la ven muchas veces se van a dar cuenta de detalles que por ahí no estaban prestándole atención seguramente la van a grabar muchas veces para ver cada detalle obvio bueno buenísimo bueno eso sería todo por el podcast número 20 de Kiribati y ya saben que nos pueden dejar sus mensajes en facebook búsquenos como Kiribati The Movie ahí apareceremos en twitter también y obviamente la página web que es kiribatidemovie.com ahí van a encontrar información de todo tipo pero si quieren dejarnos preguntas pueden ubicarnos ya saben en facebook twitter o youtube que es donde se ponen los podcasts y un detalle que quería decir porque dejaron un comentario en facebook ahora me acuerdo también se pueden descargar los mp3 de los podcasts no solo están en youtube sino que también pueden ver en los posts el link para descargar el mp3 o sino también se puede encontrar para escuchar más cómodo desde el celular usando la aplicación telegram en nuestro canal de telegram que es arroba kiribati así nada más y porque hay mucha gente que por ahí luego quiere bajar al celular y escuchar más tarde y de esta manera podría avanzar yo hago eso con el podcast del blender institute yo hago eso o con la gente de blender guion del medio podcast también hago lo mismo lo bajo y la escucho porque bueno obviamente en el trabajo mucho no da para andar siguiendo los detalles que van tirando los chicos o de las o de las entrevistas que hacen bueno Ebrel yo me despido nos despedimos todos en realidad bueno muchas gracias por escucharnos y por seguirnos si muchas gracias a todos y dejen mensajitos y nos pondremos en contacto la próxima semana en el podcast número 21 de Kiyoti así que un saludo y chau chau un saludo una semana que viene de Kiyoti de Kiyoti de Kiyoti de Kiyoti